Hoy te voy a enseñar cómo puedes escanear desde cualquier Android solo utilizando Google Drive. Lo primero abre Google Drive en tu celular, ve al icono de más que está en la parte inferior derecha y vas a encontrar el botón escanear. Una vez se abre la cámara vas a poder elegir el objeto que quieras, el texto que quieras. En este caso tenemos esta tarjeta. Tu celular va a tomar una fotografía, le vas a dar clic en aceptar y de inmediato te va a elegir el texto que tienes y que escaneaste. Le puedes hacer algunos efectos, elegir si quieres en blanco o negro color, dibujar en colores, incluso puedes ajustar por si quieres recortar algo de esto. Al finalizar das clic en guardar. Puedes elegir un nombre para tu documento, la cuenta de Google en la cual lo quieres guardar y también la unidad donde lo quieres guardar. Al finalizar clic en guardar y de inmediato estás subiendo a tu nube y listo. Ya va a estar en tus documentos, en un documento PDF que puedes compartir fácilmente con cualquier persona. ¿Les gustó? Síganme para más trucos. ¡Gracias! ¡Gracias!